Con toda la ayuda que está recibiendo Universitario de Deportes, sería una vergüenza y una locura que no pueda ganar el torneo Apertura. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y si ayudines hablamos, está Universitario en la lista número 1 con cada polémica partido tras partido. Y es que esta frase la vengo repitiendo desde que empezó el campeonato, que es que no hay partido que Universitario haya ganado sin alguna polémica de por medio. Ahora tiene tanta ayuda y recibe tantos penales, tantas expulsiones a favor y tanta ayuda de los árbitros que si al final de temporada o al menos al final de este torneo Apertura no sale campeón, sería completamente una vergüenza porque las ayudas arbitrales han hecho hasta lo imposible para que no solamente Universitario gane. No solamente para que Universitario cuando se le estén complicando los partidos se haya un penal a su favor o haya algún expulsado para el otro equipo. No, están haciendo hasta lo imposible para que otros equipos simplemente dejen de sumar equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, le compliquen los partidos y finalmente no puedan terminar sumando en los partidos para que con tal de que Universitario no se le escape Sporting Cristal que es quien le lleva la punta o simplemente no se queda atrás rezagado en este torneo local. Hay bastantes partidos en los cuales Universitario sacó más puntos de los que mereció, ya sea, pero ya sea por una mano, por un penal, por una expulsión, los partidos le terminan cediendo al final de todo. Es el equipo que más penales le cobran, es el equipo que los árbitros más errores han cometido a su favor y eso se presta para bastantes cosas, se presta bastante para comentarios cochinos y simplemente esa es la realidad de la cosa. Se podría decir miles de cosas más, pero ahí están los partidos, ahí están, todo queda como pruebas y seguramente no es que haya quedado acá. Más adelante seguiremos viendo más errores que van a terminar ayudando a Universitario y todavía sus dirigentes tienen la cara de hablar de que los partidos finalmente terminan siendo complicados para Universitario y por el tema de que fuera de campo se habla mucho de ello. Son unos sinvergüenzas totales. Sin nada más que decir, recuerden que este fue el Futbolero Perú, yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video.